Conoce lo más avanzado en limpieza facial. El Instituto Pons ha creado la nueva Pons Hidroespuma Limpiadora. Nunca ha sentido nada igual. Es el único limpiador facial formulado con Alphanotrium, que además de limpiar tu cutis, ayuda a recobrar su apariencia juvenil. Nueva Pons Hidroespuma Limpiadora. Es lo nuevo del Instituto Pons.